Fumando con la flaca Musa quiere que de género más dueñe Te gustan los ojos Anda, que el bicho te enseñe Dice que sabe dulce como limonada Un HP pa' toda la manada Doendo de antiviso y los diré Puta, de to' colores como alquiles No chingame ahora que cuando pegue No me hable, me viene y te mire No hay tiempo de dormir Tengo que comer Tengo que escribir Tengo que osear Pa' el poste subir Asiento trasero, musa de calcín Invítate a tecoa que todas digan que sí Cabrones, coronamos Ya tenemos el tri Tu fili se toca con ILSB El colmo son tu y jeje Hey, bitch I like your friend Traima Buen chavo, báilame Báilame Trépate encima en la tower Güey, ya me vine Pa' el segundo es que viene el power Tito, Tito, ¿quién es? El king de tu king Trae de un bollet pa' que queme Esta copa me querréme Yo no salgo sin a Mercedes en BMW Independiente al nene Pa' ti yo soy Buda Mamá, tú me teme que ustedes son quienes Quieren to' lo que tengo Y yo tengo to' lo que no tienen Bajar telón y sube telón Habarecó yo, buda No, 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 no No, 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 no